Te equivocaste al pensar que sin mi ibas a encontrar la felicidad Si al marchar te vas dejando todo un amor de verdad Cuando me extrañes en la cama vas a llamarme a grito Y en tus sueños vas a suspirar, te necesito Será tu llanto tu mejor castigo, el marcharte eso ha sido tu error Si a mi lado todo era bonito, pero marcharte nunca te importó Y dime quien como yo te va a tratar bonito Y dime quien como yo te va a hacer el amor Si encuentras otro le van a hacer falta requisito Nadie va amarte así como te amaba yo Tanta ternura te di y la desperdiciaste Tanto amor que te entregué y a la basura tiraste Y dime quien como yo te va a tratar bonito Y dime quien como yo te va a hacer el amor Si encuentras otro le van a hacer falta requisito Nadie va amarte así como te amaba yo Y en el charco Nariño La Jota, la Jota que sí sigue Adiós Para mi ahijada Victoria Jiménez La hija de mi compadre Joan Fue mi amor lo más sincero en la vida Que en tu historia te ha podido pasar Hice pacto con Dios y le pedí que me ayude a olvidar No va a ser fácil olvidarme eso ya te lo había dicho Y eso te lo estoy comprobando como si estuviera escrito Será tu llanto tu mejor castigo El marcharte eso ha sido tu error Si a mi lado todo era bonito Pero marcharte nunca te importó Y dime quien como yo te va a tratar bonito Y dime quien como yo te va a hacer el amor Si encuentras otro le van a hacer falta requisito Nadie va amarte así como te amaba yo Tanta ternura te di y la desperdiciaste Tanto amor que te entregué y a la basura tiraste Y ahora que vienes ya no hay nada Ya acabaste con tu arrepentimiento No escuchaste mis palabras Cuando te dije que nos vemos de nuevo Y dime quien como yo te va a tratar bonito Y dime quien como yo te va a hacer el amor Si encuentras otro le van a hacer falta requisito Nadie va a amarte así como te amaba yo Y dime quien como yo Y dime quien como yo Y dime quien como yo Gracias por ver el video Gracias.